En la factura, el profesor Salvador Muñoz Hernández, presidente municipal de Guitart del Río de la Cámara. Acompañado de su familia cercano, hermano y su señora madre. También tenemos con nosotros al diputado Polizan y a Magdalena Pecañas, Roberto Roberto Manilla, presidente municipal, hará la saludación a la bandera. El desfile cívico en conmemoración del 188, aniversario de la independencia de México, continúen, seguimos presentando. Emediatamente después de este conveniente, tenemos a la belleza islense, representada en la señorita Islán 1998, Claudia Primera y sus embajadoras Marcita y Sandra. También en esta ciudad de Islán del Río, la señorita Ana Altamilano. hermoso hermoso Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Paso retrobrado! ¡Ya!